Muy bien, pasaron 23 minutos después de las 11 de la mañana en la República Argentina. Bueno, le pedimos disculpas a Johnny porque teníamos aquí una entrevista en vivo, así que, bueno, y para poder atenderlo y escucharlo con atención, postergamos un poquito el horario. Bueno, Johnny, decías que entre los principales temas, que son varios, pero uno de ellos tiene que ver con la decisión que ha tomado el presidente de la nación junto a gobernadores. Dentro de los gobernadores está Bordet, ¿no?, en esta presentación contra la Corte Suprema. Sí, el tema es que en algún momento el mismo presidente acordó con los gobernadores que iban a desobedecer el fallo, ¿no? Ajá. Después, no solo que no hizo desobediencia del fallo el presidente, sino que además empezó a pagar. Empezó a pagar con papeles, no con plata, con bonos. De esto surgió otro problema. Y creo que el presidente se vio cercado. Cuando el presidente se vio cercado, seguramente alentado por voces de la Cámora, kirchneristas y por las presiones que vienen desde vicepresidencia, sale a la palestra y dice que le va a hacer un juicio político a Rizzati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es más fácil, es más fácil cualquier cosa menos que pueda prosperar esto. ¿Por qué? Porque la justicia entró en receso, porque para las cámaras legislativas, para que esto se dé, tiene que tener dos tercios, no tiene mayoría el oficialismo. Dentro del oficialismo algunos no están muy convencidos de todo esto. De manera que de arranque ya no tendría el apoyo que tendría que tener el presidente para hacer todo esto. Yo creo que si vos te metes en camisa de once varas, es porque sos un chambón, porque querés mandar un mensaje, o porque alguien te mandó de cabeza y te dejó pintado. Yo creo que el presidente no es chambón. Es un hombre que ha estado, fue mucho tiempo jefe de gabinete, por favor. ¿Cómo vamos a decir que es chambón? Un hombre que llegó a la presidencia y que estuvo de jefe de gabinete mucho tiempo. Y un lugar muy importante, ¿no? A la estructura. Claro, claro. Es el brazo político del presidente de la nación. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y él lo fue. Chambón no es. Quiere dar un mensaje. ¿Cuál? Que ellos son capaces de torcerle el brazo a la justicia. ¿A quién? ¿Al pueblo? El pueblo no le cree. El pueblo no le cree. El pueblo mira y escucha todo esto atónito. Yo estaba mirando a Graña en televisión en América, hace era la tarde, en donde hablaba de los chats entre D'Alessandro y el vice y Robles, que es el segundo o el que trabaja junto con Rizzati, que se mandaba en chat. Y yo me reía, ¿no? Porque yo decía, este hombre nos está haciendo creer que por primera vez en la historia de la Argentina, los sectores políticos, judiciales y legislativos están mandando mensajes de chat entre sí. Cuando todos sabemos que existe el mensaje, la comunicación, la charla informal entre todos los sectores, o ustedes se creen que Cristina con Ollarbide no hablo nunca. Me causa gracia realmente porque han llegado a un punto, han llegado a un punto en donde ya no saben para dónde disparar y entonces quedan en ridículo, ¿no? Bueno, esta presentación de la Corte Suprema terminará siendo ridícula porque no van a conseguir la cantidad de votos que necesitan, porque Rizzati fundamentó en papeles lo que ellos fundamentan en especulación. Rizzati dijo, muchachos, en pocas palabras para que todos lo entiendan, la Corte Suprema de Justicia le dijo al gobierno, mirá, vos podés tener ganas o no tener ganas de pagar, no es el tema. El tema es que es ley que pagués, la coparticipación es ley, por lo tanto si vos tenés ganas, si te gusta, si es mucho, si es poco, cambia la ley, reformá la ley y entonces no vas a tener problemas. En fin, esto dejémoslo de costado porque creo que en realidad a Alberto Fernández hace rato que le vienen haciendo pisar el palito para terminar de desacreditarlo y el problema lo tiene en la alcoba, ¿eh? El problema no está en el barrio de enfrente, el problema lo tiene en su propia alcoba. Entonces, quiero cerrar el editorial de hoy, quiero contar esto porque le van a dar un montón de vuelos, van a hablar de los chats, de D'Alessandro y de Roble y de Rizzati y de que se mandan chats y de las cosas que se decían y que se adelantaban esto. A ver, Mónica, vos y yo, abstengámonos de que nos está escuchando muchísima gente. Vos y yo, muchas veces, hemos hablado con fiscales y con jueces para preguntarles, che, ¿y cómo sigue todo esto? Y los fiscales y los jueces te cuentan cómo sigue todo esto, porque tampoco la Constitución dice que los fiscales y los jueces tienen que hacer todo en secreto, ¿entendés? Entonces, el hecho de cómo siga o cómo no siga algo, las especulaciones sobre cómo puede seguir, no es algo que esté exento de las charlas que puedan tener entre todos. Por eso, siempre digo lo mismo, ¿no? Ollarbide será nuestro gran ejemplo, ¿no? Pero existió Ollarbide, de ahí para acá pueden existir un montón de cosas dentro de la justicia y la política argentina. Quiero cerrar con esto, Mónica. Hay que escupirle a una nena de un año y cuatro meses, ¿no? Hay que escupirle a una niña de un año, cuatro años, a una nena, a una nenita. Hay que escupirle, ¿no? Hay que escupirle. Gerardo Morales iba con su hija, se le cruza a un camporista, kirchnerista, fanático, cabeza lavada, cerebro lavado, le recrimina lo de Milagro Sala y le escupe a la nena. Eso es el kirchnerismo. La cría de estos especímenes a los que les gelatinizan el cerebro y terminan tan desubicados en la vida que son capaces de recriminarle a un gobernador por una cuestión de justicia, pero para desquitarse del gobernador, escupen a su hija. Estos cerebros gelatinosos son los que hoy cobran fuertes sumas de dinero, entre otras cosas, para escupir a una nena de un año y cuatro meses. ¿Se puede ser tan miserable? Sí, sí. ¿Se puede ser tan miserable en la vida? Yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Y ojo, dije miserable, porque tendría que haber dicho se puede ser tan hijo de puta, pero bueno, digamos miserable. Escupir a una nena porque tenés el cerebro lavado con una idea política que mañana de mañana cuando te despierte o el año que viene vas a decir pero yo estaba loco en ese tiempo, mirá las cosas que hace. Mientras tanto, hay que aguantar. Gracias esta mañana. Es así, Johnny, gracias. Muy amable, como siempre, presento este segmento.